¡Vamos a jugar el Sabelotodo! ¡El último Sabelotodo del año con dos grandes amigos y comediantes mexicanos! Primero presento a las damas Olga Zana en el equipo azul. ¡Bravo, chamaco! ¡Bravo, chamaco! No, bravo, Olga Zana, porque acaba de regresar de Estados Unidos, dio una gran gira para todos los paisas que nos están viendo. ¿Cómo les fue, Olga Zana? Fue increíble con la obra entre ellas y regresamos para febrero y también regreso con otra caravana que es con el señor Luis de Alba, Alejandro Suárez, Mario Besares, Salmón Delgadillo, La Frida y una servidora. Voy a andar por allá. Mira, puros dólares. Para morir de risa. Puros dólares. ¡Puros dólares! ¡Invítame a desayunar! ¡Bienvenida al Sabelotodo! En el equipo amarillo tenemos a un gran amigo, Johnny Balardi. ¡Bárbaro! ¡Hermano! 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 ¡Ya eres! No, siempre ha sido mexicano, ¿verdad? Oye, y además, Chef, después de MasterChef Celebrity, ya supongo que en el currículum pones Chef. Alicia Machado, Chef y todo. En el currículum pones Alicia Machado. Eso es para poner en el currículum. ¡Claro! No cualquiera besa. Oye, no cualquiera, una misa universidad. No besa cualquiera. Uno en un millón. Pero sí, yo todavía no lo quiero, me dio vida. Salió Ganón de MasterChef Celebrity. Bienvenido, mi querido Tony. Acá tienen la botonera A, B o C. Tienen que responder preguntas muy sencillas. Vamos a saludar primero a Atenea. ¿Cómo estamos, hermosa? Hola, Roger. Hola. Quiero también dar la bienvenida a nuestros queridos invitados a este duelo de conocimiento. Gracias, Fernanda. Hola, Olga Zana. Hola, Tony Ballardi. Dos grandes comediantes que de inocentes no tienen nada. Aprovecho para desearles un feliz año nuevo y que gane el mejor. Se me olvidaba que era Día de los Inocentes. ¿Y Día de los Inocentes? Gente en casa, no vayan a jeter en alguna de las bromas. El señor Ballardi me pidió 500 pesos. ¡No, no! Es Día de los Inocentes. Acabo de lanzar mi disco, mi primer sencillo como en música pop. ¿Esto es real o es lo de los Días de los Inocentes? Súbanse a todas las plataformas. Entren ya. Luces, cámara y acción. Vamos a arrancar. Participantes, pueden responder. Primer grupo de respuestas. Pueden responder A, B o C. Machu Picchu, opción A. La B, Coliseo Romano. O Teotihuacán, la opción C. Esperan a que termine la pregunta. Atenea. Primer pregunta. ¿Cuál de estas no es considerada como una de las maravillas del mundo modernas? Respondan. Muy bien. Tony. Tony primero, ¿sí? Ok. ¿Cuál dices que no es considerada? Teotihuacán. Teotihuacán. Vamos a ver si es la respuesta correcta. Correcto. ¡Ay, sí sabes, Tony! Teotihuacán no es considerada como una de las maravillas del mundo moderno. Bien, puntitos para Tony. Vamos a arrancarlo. Olga Zana, ya sabes, hay historias de rapidez. Vamos con la que sigue. Pueden responder participantes. Opción A, 112 metros. Opción B, 96 metros. O la C, 80 metros. Vamos a ver cuál es la pregunta, Tenea. ¿Cuál es la altura del famoso reloj del Big Ben? Ni idea. Oprímanos. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Espérame. ¿Cuál pusiste tú, Tony? La vi. ¿Sí te tomó primero a ti? Sí, pero ella apretó antes que yo, así que es ella. La apretó primero, sí. Por lo regulante. ¿Qué me adelantaste? Estamos viendo en este momento, Olga Zana. Tienes que esperar que termine la pregunta para poder oprimir. Ah, lo hice mal, entonces va a Tony. Hasta que termine. Tony, ¿puedes responder correctamente? Tú dices que la ve 96 metros. Sí, ahí estuve y los medí, 96 metros. ¿Cuánto te tomaste? Vamos a ver la respuesta. ¡Correcto! El Big Ben tiene una altura de 96 metros. No se adelanten. ¡Fuerte, Diego! No se adelanten, no pasa nada, Olga Zana. Vamos a la siguiente. Cuando termine la pregunta, oprime la botonera. Hasta que termine la pregunta. Exactamente. Vale, vale. La que sigue puede ser la vicuña, opción A. Puede ser delfín rosado, la B. O gallito de las rocas, la opción C. Ok. Pregunta de 200 puntos. ¿Cuál es el animal nacional de Perú? ¡Ahí! ¡Olga Zana, muy bien! Bien, tú dices que la C. ¿Gallito? De las rocas. De las rocas. Vamos a ver si es la respuesta correcta. ¡Correcto! La vicuña es el animal nacional de Perú. ¡Sí! ¡No puede ser! ¡No hay tanto! ¡Va ganando Tony! Señor Ballardi me las debe. Todavía falta, todavía falta. Y eso que me tardé en apretar para que estuviera... Vamos con la que sigue. Pueden responder. ¿Picoro, Gohan o Bagueta? A, B o C. ¿Cuál es la pregunta? Según la popular caricatura de Dragon Ball, ¿cuál de estos personajes es hijo de Goku? ¿Pueden responder? Bien, Olga Zana respondió primero. ¿Tú dices que es? ¡Picoro! Vamos a ver si es la respuesta correcta. ¡Incorrecto! ¡Es el de en medio! Es el primer hijo de Goku. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No hay punto! Ya no te voy a dar chance. Ya, ya. ¿Le estabas dando chance? Sí, aquí conteste. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vamos con la que sigue. ¿Pueden responder participantes? Sí, ya voy. Colombia, México o España, tío. ¿Sabe o sé? ¿Cuál es la pregunta, Tenea? ¿De qué país es originaria la actriz Esther Exposito? Ahí pueden responder. ¡Olga Zana! ¡Yo se la tiene marina de rincón! ¡Ay, ay, ay! ¡Esther Exposito! ¡Ay, Olga Zana! ¡Ay, Olga Zana! ¡Ah, nos guarda así! ¡La respuesta! ¡Por favor, Tenea! ¿Cuál es? ¡Correcto! ¡La guapa actriz española es originaria de España! ¡No me veas así! ¡Esto es un colón! ¡No me veas así! ¡Ya, no! ¡Ya no me voy a tardar, de veras! ¡Ya no me voy a tardar, de veras! ¡Ok, va, Toni! ¡Va, Toni! ¡Va! ¡Vamos con la que sigue! ¡Puras malas! ¡Puras malas! ¡Pueden responder por su físico, por su forma de bailar o por su forma de caminar! ¡A, B o C! ¡Mira, Vanardi ya está dando vueltas! ¡No, tú no, tú no, Olga Zana! ¡No, tú que atacas! Vanardi sí puede dar vueltas, sí puede dar vueltas. ¡Vamos a ver cuál es la pregunta! ¿Por qué se volvió famoso el influencer Papi Kuno? ¡Papi Kuno, Papi Kuno! ¡Respondan rápido! ¡Ay! Muy bien, vamos a ver. ¿Dices Olga Zana? No, fue Toni. ¿Fue Toni? Ajá. ¿No le diste chance? No, le di chance y no apretó nada. Le di, le doy chance y no aprieta. ¡Ay! ¿Qué? ¿Ya como que no aprieta? Sí. ¿Verdad que sí aprietas? Oye, me dicen el hambre porque el hambre aprieta. Palardi, vamos a ver. Tú dices que por su forma de bailar. ¿Eh? A ver. Incorrecto. ¿Qué? Papi Kuno se volvió famoso por su parte de la forma de caminar. A ver, y hablando de caminata, vénganse para acá. Vénganse para acá. Los dos quiero una caminata a esa cámara. Ida y vuelta a ver quién camina mejor. ¡Venga! Ahí está. Modelando los dos. Oye, qué... Qué coordinados están. Vamos con la que sigue. Vamos con la que sigue. Órale, va. Última pregunta. ¿Pueden responder blanca, rojas o verdes? Las enchiladas. 400 puntos, ¿eh? ¿Ola Zana? Ok, ok. O sea, ¿le podrías ganar? ¿Le puedo ganar? Si respondes correctamente a esta última. Atenea, ayúdame. Ok. ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué color son las pelotas de golf? Mamita. ¡Holga Zana! Espérame. Perdiste, perdiste. Todavía no te decimos si es correcto o correcto. No son blancas. ¿Cómo lo? No son blancas. Las pelotas de golf. Ah, de golf. Ah. ¿De qué pensabas? ¿De Hulk o qué? Sí. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Correcto. Las pelotas de golf son de color blase. ¡Los últimos! ¡Gan, Ola Zana! ¡Bravo, Ola Zana! ¡Bravo! Con 400 puntos. ¡Un beso de lleno! ¡Eso, Ola Zana! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, qué bonito! Señores, señores, Ola Zana es la Sábeno Toda del Año. ¡Bravo! Quiero decir una cosa. Quiero decir una cosa, palabras, por favor. Que no siempre todo lo vean perdido. ¿Vieron cómo gané? Es verdad. Todo todo puede dar vuelta en los últimos días del año, ¿no? Todo lo vean perdido. ¿Vieron cómo me la gané? ¡Eso! Ganaron los dos aquí en Venga la Alegría. Gracias por estar aquí. Los queremos mucho. Son grandes comediantes. De verdad. Lo mejor este próximo año 2023. Y que vengan muchos shows por todo México y Estados Unidos. Muchas gracias. Lo mejor también para Venga la Alegría, que siempre nos invitan. A esa es su casa. Y de verdad no se pierdan mi primer sencillo. Ahí está. Escúchenlo, por favor. Gracias. 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 Gracias.